¡Athleti! ¡Athleti! Tenemos las alineaciones confirmadas, vamos con los rojillos, Richard Sanzol estará bajo palos, línea de cuatro con izquierdo, Cuellar, a sorpresa, Josecho y Antonio López, Pachi Puñal, Pablo García, Baldo, Iñaki Muñoz, John Aloisi y Pierraquile Huevones forman con Tania Aranzubie bajo palos, Mari Lacruz, Prieto Caranca del horno, Gurpegi Tico, Santi Esquerro, Cheste, Echeverría e Ismael Urzaiz. Insiste Osasuna, no hay fuera de juego, el balón que queda suelto, sale Aranzubie al final, hacen un lío, el balón que vamos a ver, que no terminaba de salir, y Huevo es el último que ha tocado. Atención a la jugada ensayada, la pared de Caranca, el remate de Caranca y Sebalto. Buena la opción, la subida de Pachi Puñal, puede repasar, bueno el recorte de Puñal, la subida no hay fuera de juego, gol, gol de Osasuna, la jugada perfectamente, ilvanada por la parte derecha del equipo Navarro, y al final ha sido el lateral derecho de Arnedo, izquierdo el que con pierna derecha, ha sacado un potente disparo, que se ha colado por el primer palo, el palo corto de Dani Aranzubie. Buenísimo el recorte de Pachi Puñal, como aguanta, que bien ve la subida, sale de fuera de juego, no, la jugada es correcta y de primeras fusila. Izquierdo, estaba subiendo y trabajando francamente bien por esa banda derecha. Medio gol por parte de Puñal, que bien había amagado y como abre, con buen balón, para la subida de izquierdo que le sale ese disparo, que se come. Aranzubie, ha silbado el colegiado, pero Tico que no saca. Balón de Tico, jugada intentando progresar el Atleti, el balón para Esquerro, Paradón de Sanzol, mandando el balón de la portería, Descansón, Sánchez-Pizjuán, Sevilla 1, Albacete 0, Wadens allá nuevamente por parte del Atleti, atención, el segundo palo, gol del Atleti Club de Bilbao, marcado a Sier del Horno en el 45, salió con fuerza del horno y logra el tanto del empate. Atacaban los leones, acariciaban la pieza, llegó el tanto del Gallartino, que lo habíamos dicho, ya había subido dos o tres veces, muy libre de marca, y por fin apareció en posición completamente correcta y se mete dentro de la portería, obteniendo el tanto del empate. Ahí llega del horno, con garra, con fuerza, para introducir el balón en el fondo de la portería, logrando el tanto del empate para los de San Mames. Alodisi para coger la posición, hace falta sobre Marilacruz. Final, final de la primera parte, en San Mames, igualdad entre Atleti y Osasuna, partido con alternativas, muy bien puesto tácticamente Osasuna, defendiendo bien, con orden, partido trabado, donde no hay prácticamente espacios por parte de ninguno de los dos equipos. Toca Loisi, entrega bien ahora Loisi de primera, para la subida de Iñaki Muñoz, levanta la cabeza de Iñaki Muñoz, puede entrar en el área, balón a segundo, palo, sale bien Aranzuía. Recibe pocas muestras de cariño, podríamos decir. Balón de Tico, no llega Sanzol, el balón que se pasea. Sacará izquierdo. León a Loisi, detrás del balón, atención al remate, fuera, se llenó, de balón, palo García, la bola de... Es que viene la del horno, qué anticipación. Balón para el equipo rojiblanco, apertura a la banda derecha, atención, ahora le ha botado mal a todo el mundo, a todo el mundo le ha botado mal el balón, a Echeverría, a Sanzol... Sigue Rivero, se mete en zona conflictiva, del horno desesperado. Balón para izquierdo, puede meter el centro, el remate... ¡Fuera! Buenísima ahora también la oportunidad de Osasuna. Cambian las tornas y el balón irá al área del Athletic. Despeja Caranca, final. Ahora sí, reparto de puntos en San Mames, entre Athletic y Osasuna. El saludo cariñoso de Izquierdo y de Santi Ezquerro. Partido tremendamente igualado. El fútbol no ha existido en cuanto a triangulaciones, jugadas ciertamente espectaculares. El campo no estaba para para exquisitices, ni mucho menos. Saludos y Origenos. Saludos a los niños. No es un niño no مت***a. Esことuca lo que estáilizando. She's a todos. No se pude. No de ahí sí. No se pude nada. No me diga nada. No hay building nada. No hay bitches. Gracias por ver el video.